Es el mayor robo fiscal de Alemania. Se trata de operaciones llamadas Cumex. Banqueros, consultores y operadores bursátiles habrían robado miles de millones en dinero de impuestos, estafando a todos los ciudadanos contribuyentes. Ahora una fiscal está dando casa a la mafia de Cumex, investiga poderosos gerentes, banqueros y abogados de alto nivel y descubre una afinidad siniestra entre el sector financiero, el Estado y los políticos. La Fiscalía de Colonia recibe una visita importante. Empleados de la máxima autoridad fiscal quieren informar a la fiscal Anne Brorgilka sobre una sospecha. Al parecer una camarilla de banqueros, abogados y operadores de acciones ha robado inmensas sumas de dinero público. Un robo fiscal con ayuda de un truco prácticamente imperceptible. Se le llama Cumex. Solo en este caso se trata de unos 460 millones de euros. Brorgilka queda impactada. La magnitud del daño y toda la dimensión del caso me pareció enorme. Y al calcular los posibles alcances, daba vértigo. Brorgilka busca apoyo. Crea un equipo de investigación conjunto con agentes de la Brigada de Investigación Criminal. Era evidente que había conexiones internacionales, que no debíamos investigar solo en Alemania. Y teníamos alrededor de 30 personas como posibles imputados. Entonces pensamos, ¿qué hacemos ahora? Y yo dije, tenemos que investigar. ¿De qué otra manera podríamos aclararlo? Todo está en el extranjero. Brorgilka y sus colegas buscan en las actas lugares donde valdría la pena realizar registros. Y se deciden. Deberían llevar a cabo una redada mundial. Quieren saber qué sucedió exactamente detrás de las fachadas de bancos y bufetes de abogados. Por fuera todo luce siempre impecable. Debemos echar un vistazo entre bastidores. Y la mejor manera es buscando notas privadas o mensajes electrónicos. Brorgilka y su equipo planifican durante un año. Porque habrá investigadores de todo el mundo apoyando la redada. Al fin, llega el momento. Una mañana llegué a una reunión en el centro de operaciones. Normalmente encuentras allí unas cinco personas, pero esta vez éramos 100. Ya antes había tenido procesos grandes, pero esta dimensión era enorme. En 14 países los funcionarios esperan la señal de largada desde Düsseldorf. Para que los sospechosos de la estafa de Cumex no puedan advertirse entre sí, el operativo debe realizarse al mismo tiempo. En todo el mundo, en 130 edificios. En la central teníamos una pizarra con todos los países en tres colores diferentes. Uno significaba ya están frente a la propiedad, otro están dentro y otro registro completado. Así podíamos ver el progreso de los operativos. Entonces, algunos de los semáforos en la pantalla saltan de rojo a amarillo. Se da inicio. Los agentes de policía ingresan a los primeros objetivos. Llegan mensajes de radio. Salen instrucciones. Cientos de investigadores registrando. Uno de los lugares de registro se encuentra en Frankfurt. Es el archivo de documentos de uno de los bufetes de abogados sospechosos. Pero se niegan a entregar los archivos. Y entonces dijimos, bien, si no cooperan, enviaremos una compañía entera de agentes a registrar. Basta con esa amenaza para que todo se mueva. Esa misma noche llega la brigada de investigación criminal de Düsseldorf. Un camión con docenas de cajas llenas de expedientes. Provienen del bufete de Hanno Berger. Uno de los abogados tributarios más renombrados del país. Conforme avanzamos, se hizo evidente la presencia del Dr. Berger en el mercado alemán. Y la cantidad de proyectos que había asesorado e iniciado. Hanno Berger niega con vehemencia haber actuado de forma criminal. Ya había huido a Suiza en 2012, cuando la fiscalía de Frankfurt lo tuvo en la mira por Cumex. Hoy ya no quiere dar entrevistas. Pero en 2015 lo visitó un reportero. Y según Berger nos asegura, lo que dijo entonces sigue en pie. Considera que la investigación en su contra es un gran escándalo. Por supuesto que me sorprendió mucho. No hay duda. Es lógico. Porque todos en nuestro bufete pensábamos que habíamos actuado de manera completamente legal. Entonces la opinión de Berger tenía peso en su ramo. Se le consideraba una eminencia. Alguna vez estuvo del lado del Estado, como un temido auditor bancario en Frankfurt. Luego cambió de bando. Era considerado uno de los mejores asesores tributarios, porque sabía encontrar para su clientela lagunas en las leyes fiscales. Entendíamos que en el derecho fiscal se puede hacer lo que está permitido por la ley y que no está expresamente prohibido. Durante años, Berger y sus colegas crearon fondos Cumex en los que participaban bancos e inversionistas adinerados, a quienes ellos mismos proveían de los necesarios dictámenes fiscales positivos. No había ninguna opinión publicada que dijera lo contrario, que dijera que esas transacciones Cumex eran ilegales. De hecho, los legisladores habían intentado durante décadas detener las operaciones Cumex. Sin éxito. Hanno Berger y todo el sector financiero se remiten a supuestos vacíos legales. Y como la legislatura no los habría subsanado, el negocio sería ilegal. ¿Es cierto? Son Hanno Berger y todos los demás operadores de Cumex solo víctimas de los agentes del orden, como afirman. Cuando Brorgilka se hizo cargo de la investigación, en realidad no había ni un solo fallo que definiera el negocio como ilegal, según el derecho penal. Berger, por su parte, puede remitirse a artículos especializados de profesores de renombre. Y hay muchos informes de él y de respetados bufetes de abogados comerciales. Lógicamente prepararon una justificación. Tomaron pasajes de ciertas sentencias judiciales. Lo sacaron de contexto y armaron toda su teoría a partir de ellos. Las lagunas que deja la ley por descuido de los legisladores también se pueden aprovechar. Pero por otro lado, siempre hay que preguntarse, ¿es legal aprovecharse de eso? Para los agentes del orden, Cumex es sencillamente un fraude multimillonario que funciona así. Una vez al año, las sociedades anónimas distribuyen parte de sus ganancias a sus accionistas, los dividendos. El banco de la sociedad paga los impuestos por estos ingresos a la oficina de impuestos. El accionista recibe un certificado de su banco de que ha pagado los impuestos. Este certificado tiene un valor monetario. El accionista puede presentarlo en la oficina de impuestos y así recuperar dinero. Este certificado es la clave. En las transacciones de Cumex, los agentes bursátiles realizan, el día en que se distribuye el dividendo, una operación especial. Simulan un cambio de propietario de las acciones, convincente pero falso. Entonces, tanto el propietario falso como el propietario real reciben de sus bancos un certificado fiscal. Ambos lo presentan en la oficina de impuestos y ambos reciben un reembolso de impuestos, aunque antes solo uno los había pagado. Este es el truco básico. La ganancia se reparte. Y como lo han hecho millones de veces, sumas multimillonarias han fluido del tesoro público a los banqueros y operadores de bolsa. Me pareció todo tan claro que ni por un segundo pensé si podía ser legítimo. Es evidente que no puede serlo. Con esta apreciación, Brorgilka pone a todo el sector en su contra. Sin embargo, ella sabe que en realidad los acusados están muy nerviosos. La fiscal intervino teléfonos, incluido el de Hanno Berger. Los investigadores escuchan a un Berger furioso por el trabajo de la fiscalía. Habla de una campaña de exterminio en su contra y de que piensa defenderse y formar un frente de abogados. Cuando se habla de las redadas, Berger dice que esos cateos fueron una mierda y que nunca pensó que los investigadores aparecerían en Luxemburgo, una oficina que él ya había recomendado cerrar. Determinamos que el punto de distribución del dinero del bufete de Berger estaba precisamente en Luxemburgo. Era allí donde distribuían entre ellos y con todo el grupo de participantes el dinero que, en nuestra opinión, habían recaudado ilegalmente. Hanno Berger niega esto. En Luxemburgo se intermediaría entre los clientes y los bancos. Y Berger no es de ninguna manera el único sospechoso. Brorgilka y su equipo investigan cada vez más a fondo los archivos de la redada global. El tiempo apremia. Los delitos podrían prescribir. Cada vez se hace más evidente ante los ojos de los investigadores una gigantesca red con miles de participantes de todo el sector financiero. Gracias a los registros. Se fue aclarando cuáles instituciones financieras participaron activamente en este sistema. Qué papel desempeñaron en el negocio Cumex. Quién los inició. Quién los proporcionó. Quién los impulsó. En cada operación el trabajo estaba muy repartido. Había de 50 a 100 personas involucradas en cada caso. Cuando el trabajo se divide entre tantos, es lógico que uno diga que no sabe lo que hizo el otro. Y también significa que nosotros debemos demostrar que actuaron juntos, que había un acuerdo. Cada vez está más claro para la fiscal que los expedientes incautados no serán suficientes para condenar a los involucrados. También necesita que los sospechosos cambien de bando y confiesen. Testigos clave. Sin falta. Y Hanno Berger se encuentra en Suiza. ¿Qué tal si precisamente alguien de su bufete quisiera ser uno de esos testigos? En un SMS que está en poder de varios medios de comunicación, Berger se dirige a uno de sus socios. He revisado los expedientes que puso a nuestra disposición la Fiscalía de Colonia. A menos que se tomen medidas drásticas, no tendremos ninguna posibilidad de salir ilesos de todo esto. El proceso es excepcional y sumamente político. Solo nos servirá una espada afilada empuñada conjuntamente. Saludos, Hanno. ¿Puede mantener Berger las filas cerradas? Meses después, un giro espectacular. Precisamente el socio más importante del bufete de abogados de Berger, que entre tanto se ha declarado en quiebra, se comunica con la Fiscalía de Colonia. Les cuenta lo que la fiscal no ha podido probar hasta entonces, que para estas transacciones hubo acuerdos entre los involucrados. Que para ellos estaba claro que estaban metiendo la mano en los bolsillos del Estado. Que a nadie le importaba que esa disminución de ingresos fiscales significara menos jardines de infantes. y que todo se explicaba por el refrán la codicia se come el cerebro. Lo que me pareció notable y él lo describió de manera impresionante es esa arrogancia que adquirieron, que miraban a los demás desde su undécimo piso, desde arriba, en el verdadero sentido de la palabra. Y se sentían sublimes. Yo estoy arriba, no tengo nada que ver con esos de abajo. Por mi parte pueden esforzarse y pagar impuestos, pero nosotros jugamos en otra liga. Brörgica profundiza y se entera cada vez más sobre el sistema Cumex. El socio de Berger cuenta que los profesores habían escrito una y otra vez artículos pagados sobre Cumex y que también habría habido dinero para personas con buenos contactos en el Ministerio Federal de Finanzas alemán. Berger asegura que sus informantes no estaban en ninguna nómina. Solo les habría hecho llegar pequeños obsequios para fortalecer la relación. Brörgica está alarmada. ¿Ha influido este ramo con toda una red en los parlamentos, en el Poder Judicial, en las universidades, en la opinión pública y en la legislatura? Sí, estaban bien conectados y esa es una característica del crimen organizado, no siempre visible. Y eso es lo que lo vuelve tan peligroso, la infiltración. Las sospechas de Brörgica de que las presuntas lagunas quizás no aparecieron por casualidad en las leyes de Cumex son cada vez más fuertes. En retrospectiva. En 2002, el Ministerio Federal de Finanzas recibió una advertencia de la Asociación Pancaria Alemana. En ciertas transacciones, el Estado reembolsaría más impuestos de los que habría recaudado. Para este caso especial, se requeriría una regulación de la ley tributaria. ¿Fue realmente una advertencia? Para impedir las transacciones Cumex. No fue una advertencia. Cuidado, si están realizando negocios sucios, deberías hacer algo. Sino que en la asociación bancaria se dijo corremos el riesgo de que los bancos que participan al final deban responder. Y querían deshacerse de ese riesgo. La asociación bancaria niega esto. Y en el ministerio, según dicen más tarde, no habían comprendido aquella carta. Se quedó por lo pronto olvidada. A partir de 2004, el ministerio recibe finalmente apoyo de un juez de finanzas, Arnold Ramakers, una autoridad en derecho tributario y en adelante el experto para esta nueva ley recomendada por la asociación bancaria. Ahora se discute más a fondo el contenido exacto. Lo extraño es que evidentemente el sector siempre está bien informado sobre cada paso. También el bufete de Hanno Berger. Berger escribe a sus colegas del bufete de abogados que fuentes fiables le habrían confirmado que el proyecto de ley se había pospuesto hasta nuevo aviso. Y entonces dice, de este modo, hemos ganado tiempo para influir a nuestro favor en la versión final de la ley. Berger dice hoy que como abogado particular no podría influir en la legislación. En el ministerio, el juez de finanzas, Ramakers, trabaja duro en el proyecto de ley. La asociación bancaria le envió una propuesta específica que sin embargo solo evitaría la transacción Cumex dentro del país. Todavía sería posible a través de bancos extranjeros. Una laguna peligrosa, argumentan algunos. Ramakers disipa las preocupaciones. Más tarde dirá que siguió el criterio de los bancos porque había subestimado las consecuencias del vacío legal. Y así copió la propuesta de la asociación bancaria casi al pie de la letra en la fundamentación de la ley, incluyendo lagunas para las transacciones Cumex en el exterior. El señor Ramakers impuso la perspectiva bancaria y esa posición fue crucial no solo para esa legislación sino que también marcó en los años siguientes el criterio equivocado en el ministerio. La nueva ley estaba en vigor desde hacía solo cinco meses. Entonces, un denunciante advierte al ministerio de finanzas que la nueva ley sería eludida masivamente en el extranjero. La advertencia no es escuchada, un error que costó miles de millones. Los actores del mercado financiero interpretaban esa ley como un boleto gratis porque les venía bien. Y de ese modo la ley de impuestos anuales de 2007 produjo lo contrario de lo que en realidad debía lograr. Fortaleció el mercado Cumex. En realidad no era un boleto gratis porque siempre estuvo claro que el impuesto a las ganancias de capital tenía que pagarse y que no se podía reembolsar algo que no se había pagado. Sin embargo, a partir de entonces el negocio Cumex florece. El sector puede celebrar. Hanno Berger también está satisfecho. En un correo electrónico a sus clientes escribió que él no vería ningún problema fiscal para los negocios planeados. Diez años después, Brodhielka está investigando en detalle estos casos. Cada uno. La Fiscalía de Colonia llega a una conclusión. En realidad nunca existió un vacío legal. Si el robo está prohibido, está prohibido. Se creó un ramo de negocios que se ocupaba de eludir la ley malentendiendo el texto. Si decimos que el robo de bolsos está prohibido, entonces ellos dicen pero no dicen nada sobre los bolsos rojos. Y si decimos está bien también los rojos, entonces dicen allí no dicen nada de los verdes. Y decimos bien rojo y verde, entonces empiezan con los bolsos a cuadros. Con sus investigaciones, su equipo descubre un sector poderoso y floreciente que incluye abogados de los bufetes más importantes del mundo y cientos de fondos y bancos, incluidos los más importantes del sector financiero internacional. También están los directivos de los dos mayores bancos de Alemania. Incluso bancos estatales se embolsaron dinero de los impuestos alemanes. Los bancos involucrados no comentan sobre la investigación en curso. Cuando se les pregunta, todos aseguran que cooperarán con las autoridades. Pero Brorghica tuvo otras experiencias. A menudo ocurría que al hacer un registro aparecían de inmediato montones de abogados. Nosotros éramos solo cinco o seis y ellos tenían 50 o 60 abogados en la sala. En salas enormes formaban una U de abogados alrededor de nosotros y otra enorme U de abogados detrás y otro grupo junto a la pared. Para que solo su mera presencia nos amedrentara un poco. Sin embargo, finalmente los primeros bancos empiezan a doblegarse y proponen un trato. Cese de la investigación a cambio de una multa. Para Brorghica, esto no entra en consideración. Lógicamente, esto es lo que querían los bancos. No tenían ningún interés en que investigáramos hasta el final y que acusáramos a más gente. Desde el punto de vista de los bancos, era lógico que intentaran una y otra vez interrumpirlo y detenerlo, pero nosotros no teníamos ningún motivo racional para hacerlo. Sería como decirle a un ladrón de bancos, bien, si me devuelves el 80% del botín, lo dejamos así. Eso socava la confianza en el Estado de Derecho porque entonces damos vida a un cierto tipo de delincuencia que en definitiva puede comprar su libertad. No estamos en un bazar, sino que se trata de si alguien ha cometido un delito o no. Ya que aquí se ha empleado tanta energía criminal, también se trata de castigarla. Pero, ¿logrará esto el Estado? Después de todo, los legisladores habían fracasado una y otra vez en impedir estas transacciones. Y una y otra vez, las autoridades buscaron asesoramiento precisamente del sector que realizaba estas transacciones. El granjero le pregunta al zorro. En retrospectiva. La Comisión Fiscal del Ministerio de Finanzas recibe nuevamente una advertencia urgente de un denunciante. Bancos extranjeros están saqueando sistemáticamente el fisco alemán. Podría resultar en una pérdida potencial de hasta 12.000 millones de euros. ¿12.000 millones de euros robados? Ahora sí, suenan las alarmas. La ley vigente es ineficaz, así que se necesita una nueva. Esta vez, también se recurre a la asociación bancaria en busca de ayuda. Y esta tiene ahora un nuevo colaborador. Es el ex juez de finanzas Ramakers. En lugar de trabajar en el Ministerio Federal de Finanzas, ahora trabaja en casa. Allí le llega un correo de la asociación bancaria que le propone una nueva colaboración con el Ministerio Federal de Finanzas como experto independiente. La asociación pagaría sus honorarios como una inversión sensata, ya que el señor Ramakers habría demostrado con su actuación positiva que es capaz de acelerar la toma de decisiones en el Ministerio de Finanzas. El trato se concreta. Con un salario anual de 80.000 euros, Arnold Ramakers está ahora en la nómina del sector. La asociación enfatiza que solo ha contratado a Ramakers para escribir artículos especializados. Sin embargo, Ramakers continúa asesorando al Ministerio. Ramakers solo tenía contrato con la asociación bancaria, pero como se le apreciaba mucho en el Ministerio, todavía se le consultaba. Estaba allí como voluntario. Jamás debería suceder algo así. Si alguien tiene acceso al Ministerio Federal de Finanzas sin trabajar allí, entonces algo está muy mal. ¿Cómo pueden dejarse engañar de esa manera? Era un doble agente, como en una película de espías. No puede ser. Trabajaba como voluntario en los asuntos secretos de un ministerio. Ramakers mismo reveló más tarde que había trabajado para ambos bandos. Al parecer, no vio ningún conflicto de intereses. Él falleció en 2019. Aparentemente, en ese entonces, en el Ministerio no se sabe nada sobre el doble rol de Ramakers. Buscan febrilmente una nueva regulación para detener las COMEX. Deciden que en el futuro los involucrados deberán certificar por escrito que no ha habido acuerdos en las transacciones. El sector está alarmado, pero una vez más, muy bien informado. Hanno Berger ya tiene las actas de las reuniones del ministerio e incluso los resúmenes para personal directivo. El Estado anuncia que realmente quiere detener las transacciones COMEX. Berger reacciona, escribe a políticos y a las asociaciones del sector que la nueva regulación viola la ley vigente. Pon en marcha toda una maquinaria. Y no solo él. Una asociación pide urgentemente excepciones. Los denominados fondos públicos deberían ser excluidos de la reglamentación sin falta. Con esta excepción las transacciones continúan. De modo que como un virus con sus mutaciones la transacción COMEX se ha adaptado una y otra vez para continuar. Poco después de que la legislatura haya aprobado la nueva regla incluida la excepción Berger recibe la grata noticia de un socio comercial de que todavía seguiría abierta una gran puerta. Recién tres años después en 2012 la legislación logra poner fin a COMEX diez años después del primer indicio del robo de impuestos. Allí termina lucrativo negocio también para Hanno Berger. Las fiscalías de Frankfurt y Colonia ya han presentado cargos contra él. Aún no hay una sentencia. Está en vigor la presunción de inocencia. El papel del Ministerio Federal de Finanzas será después objeto de una comisión de investigación parlamentaria. Las fracciones parlamentarias del gobierno concluirán que las autoridades no habrían cometido ningún error. Pero, ¿se ha acabado realmente el robo de impuestos? Borjilka lleva investigando ya cuatro años. Ha llevado a cabo más redadas y ha interrogado a nuevos testigos clave. Sobre todo, hay una información que no puede sacarse de la cabeza. Hace tiempo que el sector habría concebido nuevos modelos Cumex. Entonces, en ese momento, nos describió una estructura tan compleja que en la vida se nos hubiese ocurrido. Es decir, tenía unos 25 pasos intermedios. No lo hubiésemos visto nunca si alguien no nos lo hubiese explicado. Así que el pérfido robo de impuestos continúa. Es demasiado lucrativo. Y los operadores de Cumex siempre están un paso por delante de las autoridades. Allí hay personas altamente capacitadas cuyo trabajo no es otro que planear esos delitos en todo el mundo. Por eso era ingenuo pensar que a partir de 2012, cuando cambió el sistema en nuestro país, no continuarían. Cuando se acaba un modelo de negocio, se piensa en otro nuevo. Bronjilka ahora también está investigando los nuevos modelos. En su persecución contra sospechosos de Cumex, la fiscal sobrepasa todas las dimensiones. Iniciará 86 procesos penales e investigará casi mil sospechosos en todo el mundo. Los legisladores habían fracasado durante décadas. Ahora Bronjilka tiene que esclarecer arduamente el fraude. ¿Puede demostrar el poder judicial que el Estado también es capaz de defenderse? Sin embargo, ¿cómo juzgaran los jueces? ¿Era realmente ilegal el modelo Cumex original? El primer proceso de Bronjilka lo decidirá. El juicio modelo comienza en el tribunal regional de Bonn. Se trata de sentar jurisprudencia. El sector financiero mundial sigue de cerca los sucesos. Hasta ese momento no existía una clasificación penal. Siempre había que hablar de transacciones supuestamente ilegales y no se podía decir claramente que estaba calificado como delito por tribunales alemanes. Y en este sentido, ese primer juicio en el tribunal regional de Bonn fue crucial. Fue un gran alboroto, pero no era relacionado con personas. No era el juicio contra los dos acusados. Se trataba del sistema Cumex. Esa era la particularidad. En el primer juicio de Cumex están ante el tribunal dos de los testigos claves de Bronjilka. Todo depende de sus declaraciones. Aún había que ver si decidían testificar también públicamente en el proceso. No estaban obligados a hacerlo. Bronjilka no tiene medios para obligar a los testigos clave a declarar y tampoco quiero ofrecerles un trato. Cumex debe ser castigado. Teniendo en cuenta que yo era la fiscal, estaba claro que no podía predecir cómo saldrían ellos del proceso porque no tenía ni idea de cómo lo vería el tribunal. El proceso dura siete meses. Ambos testigos clave reciben sentencias de libertad condicional. Uno de ellos debe reembolsar 14 millones de euros. La sentencia es clara. Cumex es ilegal. Yo era consciente de la importancia de la primera sentencia y me sentí muy aliviada de que la sala siguiera nuestra argumentación en lo esencial. No solo en ese caso particular, pues este era solo un fallo de muchos que estaban por venir. Pero este proceso no es realmente un final feliz. No para Brorgilka. No había podido olvidar una cierta declaración testimonial. es el décimo sexto día del juicio. El director de la comisión de la máxima autoridad fiscal es interrogado. Se llega al tema de la regulación Cumex de 2009, según la cual se tenía que certificar por escrito ante la agencia que no había acuerdos en las transacciones Cumex. El director de la comisión hace una declaración sorprendente. Cuando le pregunté al testigo cuántos certificados había, me sorprendió al decirme el número 566. 566 casos. Entonces, la agencia tuvo todo el tiempo certificados de 566 posibles estafas Cumex desde el 2009? Sin decirle una palabra a la fiscalía, esta tuvo que descubrir arduamente cada uno de los casos por sí misma. En la lista había incluso casos completamente desconocidos. Y cuando le pregunté qué hicieron con eso, dijo, casi como un chiste, los metimos en una carpeta y los enviamos al ministerio. No los miramos. Yo no lo podía creer. En años de colaboración nunca se mencionó esa lista. Tampoco puedo explicarme por qué ese archivo. Eso es escandaloso y muestra que el Estado nuevamente está fallando en parte en la investigación criminal porque las autoridades al menos en parte están del lado equivocado. ¿Está luchando Brorjilka ahora en dos frentes? ¿No solo tiene que investigar a presuntos involucrados en Cumex sino también a las autoridades? Hay otro caso que puso a Brorjilka en guardia. Se trata del organismo de supervisión financiera más poderoso de Alemania. El caso tuvo lugar en 2006. El periodista de investigación Eric Schmidt de Amsterdam recibió un informe detallado sobre una transacción Cumex desde el interior de un banco holandés. Este documento estrictamente confidencial era una bomba. En él se describe en detalle cómo funciona Cumex. Dos bancos hacen causa común para defraudar al Estado alemán. En este negocio Cumex está involucrado precisamente un banco estatal alemán el Bestelby. Se trata de sumas enormes fondos de los impuestos alemanes. Schmidt publica el escándalo en un artículo. Lo que el periodista no sabía en ese momento. Este informe secreto llegó también a Baffin, el máximo organismo de supervisión financiera de Alemania. Al parecer un denunciante hizo llegar al Baffin el mismo informe detallado sobre el robo de impuestos con Cumex ya en mayo de 2007. Pero Baffin se dirige directamente a uno de los presuntos perpetradores el Bestelby. El banco quita importancia a todo y con esto el caso al parecer queda cerrado para Baffin. El informe secreto desaparece en un cajón y allí permanece bajo llave más de 10 años. hola ladrón ¿has robado dinero aquí? Y el ladrón dice no, no lo he hecho y Baffin dice pues muchas gracias entonces nos vamos adiós. Por supuesto esa no es la forma en que deberían investigarse delitos tan graves. cuando cuentas con la descripción exacta de un crimen enorme y no haces nada aparte de mantenerlo en secreto durante años ese es un gran fallo un fracaso total. Baffin explica hoy que estaban obligados a mantener la discreción y que no les estaba permitido informar a la justicia la fiscalía de Colonia refuta esto vehementemente cuando se trata de delitos creo que está claro que lógicamente se debe transmitir la información por lo tanto ya en 2007 podría incluso debería haberse investigado aún antes de que comenzara el gran boom de los cumex y el robo de impuestos floreciera no hubiesen hecho falta los años de investigación de Brorgilka y se podría haber salvado dinero de los impuestos los daños se estiman en más de 10 mil millones pero el estado alemán y sus organismos no lo impidieron para el ciudadano que paga sus impuestos cumex es una bofetada cuando el dinero de los impuestos no se usa para bienes públicos sino que algunos que ya están ganando muy buen dinero logran desviar millones para sí mismos y quizá para comprar un yate con eso entonces ¿cómo le puedo decir a un ciudadano alemán que debe pagar sus impuestos? ¿Puedo seguir confiando en las instituciones estatales si revisan en detalle cada factura de cada obrero pero ante un fraude de millones como este miran para otro lado? En todo caso la fiscal Brorgilka desconfía cada vez más porque en su investigación de repente se ha encontrado con una siniestra proximidad entre este sector multimillonario y los políticos el banco Barburg en el centro de Hamburgo debido a que operó transacciones Cumex a gran escala la oficina de impuestos le anunció en 2016 que reclamaría el banco 47 millones de euros por ganancias Cumex pero entonces sucede algo raro después de algunas idas y venidas la oficina de impuestos cambia de opinión y Barburg puede quedarse con las ganancias de Cumex tienen algo que ver los contactos del director del banco Christian Olearius ya habíamos estado antes en ese banco con una orden de registro entonces continuamos investigando hubo más indicios de delitos penales Brorgilka hace registrar la residencia de Olearius allí encuentra material altamente explosivo que le da a la investigación un giro completamente nuevo son los diarios del banquero no me sorprendió que encontrásemos esos diarios y que no solo hubiesen ellos cosas privadas los revisamos para ver si eso tenía que ver con los negocios y de qué manera si tenía que ver así que lo aprovechamos la evaluación de los diarios revela detalles explosivos minuciosamente el banquero Olearius apunta cómo intenta evitar los reembolsos a la oficina de impuestos por los negocios Cumex describe reuniones entre él y políticos de Hamburgo incluido el entonces alcalde Olaf Scholz el banco el banco barburg al parecer confiaba en poder acudir a la oficina del alcalde y que entonces como dijo un representante del banco barburg la reclamación de impuestos se disolviera nubecitas blancas por el resultado veo que al final la oficina de impuestos dio un giro de 180 grados y surge la pregunta de cómo se produjo esto si no fue por esas discusiones políticas eso necesita una respuesta no es mi trabajo comentar los aspectos políticos somos persecutores penales y eso es lo único que nos interesa y no puedo decir nada sobre el estado de la investigación las investigaciones de brorgilcano están dirigidas contra el actual ministro de finanzas Olaf Scholz no hay sospechas en su contra él y todos los demás políticos involucrados niegan cualquier influencia al igual que la oficina de impuestos responsable el banco barburg ha reembolsado ya todo el dinero de ecumex pero presentó una demanda por esto un comité investigador del parlamento de hamburgo deberá resolver ahora el caso en el curso de sus investigaciones brorgilca quería registrar incluso la oficina de impuestos de hamburgo sin embargo esta medida era controvertida en su propia fiscalía y se suspendió brorgilca necesitará aún décadas para terminar sus investigaciones investigaciones que ya ahora superan todo límite el escándalo cum ex por lo que se ve está lejos de terminar al contrario la verdadera reaparición de este asunto apenas ha comenzado y todo adquiere cada vez más claramente una dimensión desconocida lo que ocurre allí es crimen organizado no se diferencia en nada del nivel de delincuencia de los narcotraficantes de la delincuencia de los clanes del saqueo de cajeros automáticos es todo igualmente criminal es solo otro tipo de acto y por eso hay que mirar bien los hechos hay más de mil acusados que han saqueado nuestro estado durante muchos años tenemos que tomarnos esto tan en serio como nos tomamos al crimen organizado si quisiéramos estar al día con esto probablemente tendríamos que usar mecanismos similares a los que usan los hackers y tendríamos que tener informantes que nos mantengan al tanto porque como institución no tenemos la capacidad para concebir y anticipar las maniobras de los criminales tendríamos que estar a su nivel gracias a la persistencia de Brorgilka la élite financiera tiene que asumir su responsabilidad la fiscal rompió con una práctica habitual que en Alemania pueda comprarse la libertad de delitos financieros pagando multas un paso importante que demuestra que el estado de derecho funciona no se trata solo de un escándalo financiero también se trata de un problema de base en una democracia que evidentemente no somos todos iguales porque ciertas personalidades ciertas instituciones piensan que pueden salirse con la suya a pesar de haber cometido delitos y es por eso que esto no se trata solo de finanzas no se trata solo de Cumex se trata de la democracia un sector financiero fuera de control amenaza la base misma del estado la confianza de sus ciudadanos hay mucho en juego no se trata de la democracia Gracias por ver el video.